Hola, ¿quién te quiere a ti? ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Ay, chile! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Qué contentizo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Más gente con penseros! ¡Ay, qué contento! ¡No! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué naricita tiene! ¡No a la charla, no a la charla! ¡No la gusta! ¡No la necesito! ¡A la charla! ¡No la esa hecha! ¡No laします! Gracias.